El profesor Robin Herrera manifestó que apenas es el segundo año y que ya el espacio se hizo pequeño para tantos alumnos que quieren aprender esta llamativa técnica oriental. Bueno, prácticamente la segunda generación. Estamos muy orgullosos prácticamente porque hemos superado las expectativas de estudiantes. Cada día hay más estudiantes, más bien en locales, en la sociedad pequeño, ¿verdad?, por los estudiantes que tenemos. Y cada vez las personas quieren más aprender el arte japonés. Entonces les damos esta expresión libre de lo que ellos aprenden. El profesor de la Escuela de Arte Generaliño nos cuenta cómo fue que esta técnica japonesa incursionó en el Cantón Generaliño. Prácticamente llega por los fans, por los fans de este arte. Muchos conocemos este arte por internet. Otros porque hemos tenido influencias de amistades japonesas que nos dan una luz, una luz para que aprendamos sobre la cultura japonesa, sobre el diseño, sobre el estilo, sobre el trazo, sobre la forma de hacer los ojos, la boca, la nariz, el cabello. Todo eso tiene que haber mucho. Por su lado, el presidente de la Escuela de Arte Generaliño, Francisco Quirós, manifestó su satisfacción por la respuesta que ha tenido de los jóvenes en los talleres. Nosotros nos sentimos muy contentos hoy porque vemos que los jóvenes han respondido. En los diferentes talleres y cursos que se están dando de Arte Manga, pues, vemos el entusiasmo que han puesto los jóvenes. En la segunda exposición de Arte Manga participaron más de 30 expositorios, entre nuevos y de la primera generación. Don Francisco Quirós, presidente de la Escuela de Arte Generaliño, es del criterio que esta es una oportunidad muy valiosa, ya que hace dos años para observar una exposición de este tipo había que ir hasta San José. La verdad es que en el gran área metropolitana, pues, sobre todo en San José, hay una cantidad bastante de galerías y donde se vende y compra, donde se negocia el arte, ¿verdad? Pero también, bueno, están las universidades y todo eso. Hay bastante. En cambio, San Isidro solo estamos nosotros. Lo demás que hay en San Isidro es ya es comercial, ¿verdad? Hay gente que anda vendiendo en la calle o gente que pinta en su casa o en su negocio, pero ese tipo de promoción no es el que hacemos nosotros. Nosotros promovemos el arte por el arte, ¿verdad? Para que los jóvenes, pues, vayan adquiriendo esas destrezas y vayan aprendiendo a gozarlo del arte, ¿verdad? No, no es nuestra principal preocupación el hacer dinero, eso sí que no. Los alumnos de la Escuela de Arte Generaleño, quienes dieron a conocer su trabajo en la segunda exposición de Arte Manga, se mostraron muy satisfechos con los resultados. Escuchemos las opiniones de Nancy Mora, vecina de Palmares, Leonardo Vargas, del Distrito San Pedro, y Kevin Arón Cordero, del barrio María Auxiliadora. Es muy interesante, es muy lindo, muy recreativo, se libera del estrés, se aprenden técnicas nuevas de dibujo, y es muy lindo, digamos, se lo recomiendo a cualquier persona que quiera ingresar al curso. Es algo bastante precioso, muy interesante, el profesor, los compañeros, todos son muy tuan, gente muy pura vida, que te ayudan, son muy buenos compañeros, te brindan apoyo. Sí, realmente yo vengo de muy lejos, pero hago el sacrificio por lo menos, porque realmente el Arte Manga me gusta demasiado, realmente porque es de gran variedad, y realmente yo hago el sacrificio por realmente venir a conocer, y a conocer más de amigos, más amigos, y a conocer más del tema, porque es muy extenso, uno no lo puede aprender así como de un día para otro, ocupa demasiado tiempo. Bueno, sinceramente, todo aquel que se mete a recibir lo que es este curso, es gente que aprecia lo que es la cultura del manga y del anime. Son gente que, digamos, no saben que tienen quizás el talento necesario para saber dibujar, vienen aquí, y aquí lo que todos ayudamos a hacer, porque tanto profesores como compañeros, es enseñar lo que es esta la cultura del manga y del anime, enseñar todos los tipos de dibujo, y todo por en general, es algo así de una gran comunidad, es algo bastante fan y es bastante bonito.